La Biblia La Biblia La Biblia El silencio se hablaron y el silencio pactaron como prueba de amor Cada día que pasa el más grande este sentimiento de mi amor por ti Cada día que pasa el más grande este sentimiento de mi amor por ti Nuestras vidas o a la vez peregrina que nunca el mismo niño lo podrán compartir Nuestras alemán en silencio se hablaron y el silencio pactaron como prueba de amor 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 De amor